Hola amigos de la revista Lemas de librerías Gandhi, yo soy Irma Gallo y me encuentro aquí con la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febre para conversar acerca de antes que llegue la luz ¿Cómo estás Mayra? Súper contenta de haber estado aquí, de llegar finalmente presencialmente a la Feria del Libro de Guadalajara y con todos los lectores y aprendiendo de esta librería mágica y es como una meta para todos nosotros en el cariño que es la librería Gandhi Ay que emoción que nos digas esto, porque bueno obviamente que antes que llegue la luz y todos tus libros pues se pueden conseguir en Gandhi pero bueno ahora platiquemos de este libro que es una suerte de testimonial, de reportaje que también yo no sé si tú estés de acuerdo con el término de la autoficción, ¿cómo lo catalogas? Todas las artículos lo hicieron Yo quería escribir una novela que le hiciera a un pueblo que se me pidió un huracán devastador que en los últimos 8 años se conocen unos 5.645 muertos por la falta de electricidad, las personas que tenían que hacerse diálisis, los neonatos, las personas que tenían que andar con vehiculadores y me pareció también un problema ético en tratar de hacer ficción en esas realidades tan contundentes además de tener una función parte, ¿cómo la función puede ser que hay tanta, tanta realidad? Entonces, hoy me digo ¿verdad? No lo digo yo soy una persona sin nombre porque yo me llamo la pintora con países pequeños, somos tres o algo millones de personas en la isla y con cuatro escuelas y yo le he dado clases a muchas personas desde la universidad, desde la escuela, trabajo en festival, desde el momento de la lectura, de la sesión en la radio, de la televisión me pasó todo el tiempo creando contenido porque si a uno no le gusta lo que lee debería uno escribir el libro que no está o si uno le busca el contenido que hay como él te están diciendo, lo que representan lo que representan, lo que representan crea a mí las mujeres, las personas descendientes tenemos que a veces hacer más, muchas veces para estar en el lugar que no corresponde y yo lo hago y durante el huracán ya me miraba y me hizo con la escritora porque yo tengo nombre y me mandaba, me decía, escriba, 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 es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, díganle al mundo y sobre todo díganle a las otras personas y eso a mí me apretaba mucho el corazón, no encontraba nada de lo que yo supiera para que pudiera avalentar los primeros libros pero si combinaba de dos, si podría y entonces combiné la crónica con la autoficción y con este testimonio, con la novela autobiográfica a mí me gusta mucho narrar utilice todos esos pasos, todas esas herramientas para narrar para lograr lo que yo quería era una historia en el centro de una mujer y la alianza entre mujeres que es madre soltera como yo, ¿verdad? con sus hijos a puestas corriendo y trabajando con los hijos lo mío por lo menos es una maravilla entonces 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 alrededor recogí todas las cosas y todos los puntos que me lo contaban era una confusión veraz porque yo no podía estar por ahí con una grabadora buscando testimonios sin ninguno de nosotros ni algo que yo no tenía desde donde tú eres el experto cuando el país se cae y eso me hizo replantear cuál es el espacio de la grabadora no somos los expertos somos los que estamos en el servicio yo oía esa voz que me decía escriba, escriba y por primera vez me vi yo sabía para lo que era la literatura por primera vez me sabía y no me entendía nada si no me explican si piensan que la literatura tiene que ser de esta cosa que no se puede enfocar en lo que es importante porque es el chavo pero yo lo voy a hacer primero por esa voz que me la pedían y segundo por mí porque yo tengo una voz y yo viví una transformación del mundo y yo quiero contar y la voz que me lo hiciste no hombre por supuesto que bueno que lo hiciste a mi me encanta como dices estas voces que te pedían y algunas voces que están aquí que vienen también mucho de tu recuerdo porque no tenías la grabadora en la mano esta crisis nos hace preguntarnos o les hizo preguntarles a ustedes y ahora nosotros para que sirve todo esto de acumular cosas tú dices una y lo dices varias veces que las casas son templos para las cosas eso te hizo como confrontar esa idea una vez más y ahora con la pandemia se me hace la fin a veces lo que en algún lugar que una familia usa menos de 100% en el espacio de habitación que tiene una casa está en los cuartos pegados al internet los chamangos una está camina hacia la cocina está la sala muy bellamente que está donde nadie la usa en los comedores etc entonces yo no estoy a pensar en esta forma que no se ve que no se ve que no se ve que cuando hay más que cuando hay más la aula se proverte en los comedores además los que no los pueden limpiar no los pueden no pueden hacer no porque es el montón de cosas que se afiran y se afiran la cantidad y el robo de que la barba cuando llevo la la barba también era más fácil de ganar entonces eso fue lo que hice ¿no? regalaste la ropa claro porque no teníamos bueno, no teníamos tres rojos hasta acá abajo rasca los corté no había forma de limpiarlo pero o sea, si no hay agua eh la ropa que no usaba había mucha gente que había perdido todo entonces lo que hicimos muchas personas fue agarrar todo y de ganar entonces nos pasábamos por toda la isla para volver locas y locas regalándoles todo pero mira lo que nos ha pasado que donde no hay luz en los lugares más apartados de la isla las costas que había pasado no estoy viendo las costas del sureste porque fue una casa y teníamos la gente tenía libro como si fuera una un bien esencial es que no le hay luz entonces volver a morir una cosa maravillosa en un momento dado me encuentro casi en una y a la casa y me miro y me dió 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 tratando de y me dió y me dió y me dió y me dió increíble ¿no? porque se hacían esas filas tan grandes nunca llegó a la prensa la verdadera razón lo que interés hace unos meses que el problema es que en Puerto Rico y en muchas partes del mundo las transacciones económicas ahora se hacen en internet claro y entonces no fue que se cayó en internet era que al tener que ir al análogo es decir al papel moneda y no había papel moneda en la isla después de Duracán ese señor se podía hacer transacciones había a veces la comida pero no había papel moneda para hacer la transacción o sea por lo menos el presidente hubo que traer un avión desde Estados Unidos en Colombia con papel en internet y como somos una isla se está recorriendo si volviendo al cuento la señora me mira y me dice tú eres la escritora y no si eh usted me acompañó también acá por el otro punto ah es que cerca de la casa donde yo trabajo hay un sitio que se llama Lidia que es libre desde que la gente con los libros que ha leído para contar de la casa de la casa de la casa y ahí siempre que sale un arra me pongo los libros para la gente que no va a las librerías de manera natural venga y me pongo una foto así el dar los libros aquí en tal lugar ella pasó por la vida y el dominicano se leo que yo he comentado me dijo no agarro el libro y se fue y ya no es todo el asunto de vida nada hubo tiempo de leer porque me decía en principio era muy difícil pero mire ese libro leo y le decía no voy a poder pero primero voy a dormir y necesitaba ocupar mi mente y me decía que me vive me entendí que bonito ese libro a veces es muy complicado pero que bonito ese libro que bonito ese libro me acompaña con mucha de la vida no es que la gente que trabaja no quiere leer es que no tiene un libro que prepara y no quiere leer es que no tiene un libro y no tiene un libro que sobrevivir y no tiene tiempo a sentarse a esos seis horas a mirar esa cosa a ese extraño libro que es leer literatura y encontramos el señor deambulante que también estaba leyendo no tiene un libro o sea que al final siempre y eso esas son las personas para las que era también increíble no únicamente pero también no sobre él sino con él para mediar claro pero el huracán como lo desplazó todo todo de repente aparecieron el libro de la vida de la vida bueno incluso Luciani el hijo de la protagonista que siempre estaba pegado al YouTube y todo esto y sin luz empieza a leer y además se clava eso es cierto eso es absolutamente cierto si fue así fue tanto así que habrá que ser escritor de una gráfica oh ay Dios mío re escritor mi chachita si no quieres hacer otra cosa pero es una cosa muy hermosa verdad esta transformación por la hiper tecnologización de todo verdad cuando eso se rompe eh me lleva de nuevo a esa situación porque es una cosa humana y y y y y puedo dar fe de que se lo existe y que se puede conectar así y en estas circunstancias eh como bien dijiste después de la pandemia bueno yo no sé si supiste que salió este libro en plena pandemia de Irene Vallejo que se llama El infinito en un punto y es un ensayo sobre la historia de los libros en el libro antiguo y se convirtió en un best seller en contra de cualquier predicción porque los ensayos no se convirtió en el best seller y esto nos podría hacer pensar que la literatura de los libros de alguna manera nos salva ¿no? eso es el libro nos salva y además yo creo que muchas miles pensadoras en una manera de descenso y en la historia fue Irene Láñez que nunca he montado ahí hasta ahí desde siempre pero entonces tenemos un acceso a compartir ese conocimiento desde otra mirada desde una mirada alterna la gente que está mirada, la gente que está mirada, la gente que está mirada, la gente que está mirada. Posicional, controladora, jerárquica, eso no es otra manera de ver el curso, es decir, de practicar, de mirar lo que pasa, cuando de repente incluimos a la persona, de leer, de charlar sobre estas cosas, de ver el mundo de otra manera para completar, porque eso es lo que es la literatura, que te presten tus ojos, el escritor, para que te puedas ver más de mí. Te digo desde otro lugar. A mí me ha encantado, hablando de que me has prestado tus ojos y compartir todas estas cosas, la parte donde dices de cómo te fue con el papá de tu segunda, de tu niña, ¿no? De la depresión en la que cayó, y luego asumes que, bueno, que tú eres este tipo de mujer, porque él te dice, así no se... Así es su esposa. Exacto. Las esposas. Exacto. Bueno, mira, pues, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, las feministas orgánicas, con las manos de alguna manera, es entender que yo no quiero ser esposa de nada. Sí. Si esa es la definición de hacer una esposa de nada, si esa es la definición de hacer una esposa de nada, es decir, tranquila, yo lo que sí me doy cuenta es que me encanta hacer más de su cliente, y yo creo que, y, y que sí, que, y que, no me interesa ni nada bajar la intensidad a la potencia que me habita. Si la potencia que me habita es esa, la de pensar, que voy a viajar por todas partes, llevarme a mis hijos, me daré un corte de hombre porque me gustó, el camino para arriba, camino y bajo el tribo, y eso es la potencia que me habita. Y, yo quiero ver hasta donde me llevan, ¿no? Yo estoy segura que, ya que puede ser increíble, 75 años, a mí me hubiese, y a muchas de vosotras, quizás no me hubiesen, este, quitado los hijos, tratado de encajar a un espacio normativo, que se habla de la heteronormatividad, pero en realidad, el poder siempre es un control y después de un recurso. Si, siempre es un control de cuerpos y de cosas, siempre es por la raza, si es un género, si es una raza o un género, identidad sexual, este, donde tú estás parado, en qué territorio, en qué tienes el territorio que yo quiero, entonces te mando, te desplazo, siempre va a ser un individuo. Si, siempre hay que cambiar, yo creo que es imposible cambiar a una, de una cultura de dominación, de una construcción de dominación, la construcción de relaciones, de relaciones, de relaciones, de relaciones, de relaciones. Los quiero unir distinto. O sea, una red infinita de Matrix, donde nos conecta con todo lo mismo, con las plantas de la luz, el agua, todo. Y este otro mundo, que me quedaba en el que me quedaba en el que no funciona, la gente que es de la luz, el segundo número de la modernidad y de la población. Entonces, ¿por qué quiere venir entre el mundo no patriarcal, sino, no matriz relacional? ¡Ay qué bonito termino! Las mujeres, que son casi siempre, las que conocían cuantos hijos, casi todas eran las mujeres comunitarias. Pues llegaba al estado, sacaba a las mujeres de ser líderes y ponía a las alcalde de barrio, al comisario de barrio. Pero los fogones comunitarios, el agua, todo. Los centros de auditoría que me llamaban, me decían, trae mi libro, trae mi libro, a las alcalde de barrio, a las alcalde de barrio, a las alcalde de barrio. Y entonces, con sus maridos, con sus hijos, hay muchos hombres también, y no son patriarcal. Lo dicen, pues les da vergüenza, pero ya hay muchos que dicen, no me puedo hacer, no me puedo hacer problemas. Bueno, es, no sé lo que es, pero esto no es. Eh, mi libro, me lo voy a hacer. Amar que yo soy un hombre, no sé hacer esto, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Y cuando se enteró que a las mujeres no le pagan por el mismo trabajo, entonces, imposible. ¿Cómo es posible? Los hombres jóvenes están cambiando muchísimo. Y tú eres el papá, desde todo el mundo que la graza. Creo que va a ser un maravilloso padre. Y eso ha sido muy bien. Estamos viendo ese gran libro de Paranigmas. Y yo espero que a los mujeres participen y aplauden. Ok. Y ayuden. Exacto. Yo estoy segura que sí, Mayra. Ha sido, de verdad, Mayra Santos Febre. Un fantástico. Un placer, un orgullo poder conversar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los lectores de Gandhi, gracias a librerías Gandhi. Me acuerdo cuando él hizo mi primera peregrinación a la librería Gandhi. Tenía veinte años menos, pero fue maravilloso. Le llevo Carlos Monsivar. Y me dijo, ¡qué maravilloso! Que reír uno de ellos, que ellos leí como... Disney World para mí, tener todos esos libros. Así que, carácter, comprobar el sueño. Muchas gracias. Un hombre lo mío. Muy bien, muy bien. Y ya saben qué. Pueden comprar el libro de Mayra y todos los anteriores. El libro de Mayra. Chao. Todos los heros han llegado,